...con los presidentes, en los cuales estuvimos compartiendo la mesa con el Secretario General de Naciones Unidas y con el Presidente Barack Obama, con el Rey Al Hussein de Jordania, entre otras personalidades. El día de anoche estuvimos en una recepción de presidentes, con el Presidente Obama también y todos los presidentes que han asistido a esta asamblea. ¿Este es un micrófono o un plumero? ¿Es un plumero, no? También sirve de plumero. Vale, para más cosas. Ok, ok. Sí, bien. Gracias. Gracias. A ver, ¿por qué no empezamos a responder? Me has hecho dos preguntas. La primera, democratizar la democracia. La democracia significa que la democracia esté en capacidad de resolver los problemas y las necesidades de todos y no de una minoría. Porque si no estaríamos hablando de una democracia que solo sirve a pocos y el resto qué. Bueno, en cuanto a lo segundo, además de presidente, soy padre de familia y he venido con mi esposa, que ha venido a apoyarme en cumplimiento de una serie de agendas y que hoy día está, justamente en este momento está reunida con la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que está a cargo de lo que es ONU Mujer. Y, obviamente, no hemos irrogado ningún tipo de gasto al Estado adicional con la venida de mis dos hijas menores. El bebé se ha quedado en Lima con mi suegra. Y entenderán que también es legítimo que tenga que dedicar un poco de tiempo como padre de familia, por lo menos verlas dormir. ¿Qué piensan las críticas, presidente? Creo que iba a haber una pregunta para el canciller. Sí, pero yo creo que el primero que ha hablado, ¿referéndum estaría, o sea, referéndum por parte del gobierno, estaría dentro de esa democracia, ¿de la democracia o...? ¿Referéndum sobre qué cosa, por ejemplo? ¿De una generalidad? Sí, es un mecanismo democrático. Eso no podemos... está en la constitución política. Pero si usted me especifica sobre qué tema, yo le podría precisar. ¿Qué tema de la democracia? Me refería justamente a que la democracia debe fortalecerse y debe resolver los problemas de todos. Y para eso necesitamos un Estado que esté presente en todo el territorio nacional y no solamente concentrado en la costa. Y como siempre digo, da la impresión que el Estado tuviera soroche, porque no le gusta pasar a la sierra ni a la selva y se queda en la costa. Necesitamos un Estado atlético que pueda ir hasta las fronteras del país y estar ahí, resolver los problemas y formalizar a las comunidades que muchas veces viven en economías informales y otras viven en economías ilegales. Necesitamos llevar el Estado. A eso me refería. Presidente, ¿qué tal la experiencia discusando desde la Asamblea General por primera vez con el presidente de Perú? ¿Con el medio o el cual? De la voz de América. ¿Hace el gobierno de América? Bueno, para mí ha sido emocionante llevar la voz del Perú, que me ha tocado esta vez a mí, hacerlo en un foro tal vez el más importante del planeta. Y expresar en un corto tiempo muchas ideas requiere también un esfuerzo de síntesis. Me siento contento, me siento satisfecho de haber expresado y llevado la voz del Perú en este foro tan importante y haber planteado ideas claras, haber planteado posiciones claras del Perú para que no haya ambigüedades. Presidente, una de las posiciones, una de las posiciones, una de las posiciones que se acercan a la comunidad financiera, es que cuando se acercan había muchos temores. Pero bueno, después de eso, por ejemplo, la agencia de la Asamblea, levantó la nota de Perú. ¿Siente usted que logró derrotar esos temores? Yo creo que la confianza es un tema que se va ganando poco a poco. Yo no puedo forzar los pasos a que... Yo no puedo evitar que puedan haber temores, pero creo que los que tienen aún temores es porque de repente tienen temores también a la democracia. Lo que nosotros decimos es lo que estamos haciendo. Y esperemos que todas estas acciones que han permitido mejorar la condición de riesgo, del nivel de riesgo a nivel mundial del Perú, que en época de crisis mundial, de tormentas, se vea al Perú como un espacio donde pueden haber inversiones. Creo que es un esfuerzo importante y quiero señalar que estamos dando los pasos seguros, firmes, de tal manera de que el pueblo peruano se sienta protegido frente a los vaivenes, a la tormenta que se ha originado en el norte del planeta y que de todas maneras va a llegar a América Latina y a Sudamérica. No sabemos si va a llegar en forma de huracán, de lluvia, de brisa, pero va a llegar. Y es mejor tomar previsiones desde ahora. Gracias. Gracias. Yo creo que mi hermano lo quiero mucho, como a toda mi familia, y así debe ser. Pero obviamente no todos los hermanos pensamos igual. Y en este caso yo no comparto las ideas de mi hermano. ¿Canal 9? Sí. Porque lo que me dio a TV Noticias, presidente, ¿cómo analizaría usted la reunión que tuvo ayer con la Peruviana Business Council? Y en todo caso se podría detallar algunos avances que se habían hecho en temas de atraer inversiones hacia el país. Yo más bien quisiera que ustedes me digan cómo la han visto. Porque desde el escenario es muy distinto a ver las cosas que desde la platea. Ustedes han estado en la platea. Lo que he querido es ser sincero, decir lo que pienso. Y eso creo que es ser auténtico. Ser auténtico es identificarse con lo que uno cree. Y eso es lo que he tratado de hacer. Es decir, las cosas, cómo las veo, cómo creo que tienen que ser. Y teniendo siempre como norte, cumplir la promesa que le dice al pueblo. Que es la inclusión social. Es decir, mantener el crecimiento económico. Pero tomar los pasos para que este crecimiento se convierta en desarrollo. Y desarrollo es calidad de vida. Mientras crecimiento es plata en el bolsillo. Y no sabemos de en qué bolsillo. Lo que hay que asegurar es que ese crecimiento económico que hay en el país desde hace aproximadamente 10 años no sea otra vez la época del guano y el salitre, o otra vez la época del caucho. Que sea la oportunidad de que el Perú, junto con Latinoamérica, puedan establecer las bases de la prosperidad en el siglo XXI. Esa es mi propuesta. Esa es mi promesa que he hecho al país, honrando los valores y las promesas que hicieron los fundadores de las repúblicas, los iniciadores de la república y de la independencia. Sí, que estoy un poco sordo. Tu micro está abajo. No, estamos sordos, sí. Estamos fuertes. Camara, Cristian, del futuro, del sentido de la república. Ayer, el presidente Evo Morales habló en la asamblea y se refirió a un tratado de paz. ¿Qué le iba a ir a la valla? ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Dijo, además, que en este día el acompañamiento, comillas, el acompañamiento de Naciones Unidas en ese proceso. ¿Tiene usted algo que decir al respecto? Y otra pregunta, como para presentarla de mi colega, lo referente a la ley de ese día que está, podría ser como de la nacionalización del respecto. A ver, en lo primero, creo que la demanda legítima, por cierto, de los hermanos bolivianos de tener un acceso al Pacífico, la están haciendo a Chile, no al Perú. Por lo tanto, creo que ese es un problema bilateral, no trilateral. Si esa demanda implicara que, en el caso de que se pongan de acuerdo, el corredor sea por Arica, de acuerdo a normas del Tratado del 29, requerirían la opinión del Perú a favor o en contra como un elemento vinculante. Mientras no haya ningún acuerdo, mientras no se establezca por dónde, mientras no vaya más a temas concretos, nosotros lo que creo que podemos apoyar y ayudar a la solución pacífica de dos pueblos hermanos es justamente con nuestro silencio. Y creo, vuelvo a repetir, que este es un problema exclusivamente entre Chile y Bolivia. Cuando, si es que, definen que sea el corredor, en el caso de que se pongan de acuerdo, por Arica, recién ahí entraría a opinar el Perú. Pero, Juan, esto es un punto. Él anunció que iría a la área y que iría a la compañía de la Nación Unida. Entonces, ahí cambia un poco la figura. Vamos a tratar de que no haya la pregunta, por favor. Bueno, en realidad no cambia mucho porque Bolivia tiene todo el legítimo derecho a recurrir a instancias del derecho internacional. Entonces, es una decisión soberana del pueblo boliviano. Nosotros respetamos y apoyamos las decisiones soberanas, bajo el principio de no intervención. Nuestra posición es clara en temas de derecho internacional. Usted sabe que además que nosotros tenemos un contencioso limítrofe con Chile en la Haya. Entonces, creo que si Bolivia quiere recurrir a esta instancia, tiene todo el derecho legítimo a hacerlo. Un poquito más fuerte, por favor. Aunque usted lo aclaró en su cuenta de Chile, ¿por qué se impacientó, se molestó cuando Jorge Ramos le hizo la pregunta sobre si usted va a ir a la regresión? ¿Usted cree que fue un poco quizá desatinado de su parte esa respuesta porque repercutió en muchos medios? Ni un minuto más, ni un día más. Buenas tardes, señor presidente. Soy Liliana para The Associated Press, pero para la parte de televisión en inglés. Pero fuerte. Fuerte, por favor. Liliana para The Associated Press, para la parte de televisión en inglés. Usted en todos los foros económicos en los que ha asistido, ha hecho hincapié en que quiere inversión para Perú, para respetar los contratos, nadie tiene que sentirse amenazado. Por otra parte, tiene una serie de conflictos sociales causados por las mineras y por las petroleras en Perú, y le ha concedido a los pueblos locales el derecho a consulta, que no de veto. ¿Cómo va a combinar para que todos estén contentos o que todo salga adelante? Porque es un tema bien difícil. ¿Tiene algún ejemplo concreto de cuáles van a ser sus siguientes pasos? Básicamente en base al diálogo. Hoy día encontramos al Perú, lo hemos recibido con más de 200 conflictos, 230 conflictos aproximadamente. La mayor parte de ellos son por temas socioambientales, producto de la lucha entre las comunidades y las mineras por el agua, por el clima o medio ambiente. Bien, lo que hacemos es primero establecer una mejor relación con las empresas mineras. Hoy día, sobre la base del diálogo, se ha logrado que de manera voluntaria, las empresas con estabilidad o sin estabilidad tributaria, las metálicas y no metálicas, aporten más a través de un gravamen. Plata que irá al tesoro público para ser invertido justamente en estos bolsones de extrema pobreza donde están los conflictos. Y también en las regiones donde no tienen el canon minero, no tienen el recurso de la minería. Porque lo que hay ahora en el país es justamente un problema de que hay 12 regiones con canon, que digamos, entre comillas, ricas, y 12 pobres. 12 hermanas ricas y 12 hermanas pobres. Y los recursos son de todos los peruanos. Necesitamos entonces que este nuevo recurso vaya fundamentalmente a las hermanas pobres a través de la inversión en infraestructura pública. Escuelas, postas médicas, centros de salud, hospitales, carreteras, etc. Esto va a ayudar a vencer la extrema pobreza, a darles una oportunidad de generación de trabajo y a atenuar la conflictividad social. Además de eso, hemos aprobado una ley de la consulta previa en el marco del convenio 169 de la OIT. Este marco, esta ley va a permitir una mayor participación de las comunidades en los procesos de inversión. Es cierto lo que usted dice, que no tienen derecho a veto, pero lo que también es cierto es que el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos. Además de esto, para complementar estas medidas que deben ayudar a atenuar la conflictividad social, a que la población o que mejor, a que las mineras tengan un nuevo rostro, un mejor rostro, más social ante las comunidades, lo que queremos hacer es viabilizar un proceso de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es como su departamento, usted lo ordena, usted pone su dormitorio en un sitio, usted no pone el dormitorio junto a la cocina o el baño junto a la cocina, todo tiene su lugar. El territorio nacional también hay que ordenarlo, hay que definir qué áreas y dónde deben ser para actividades renovables como es la agricultura, agroindustria, agroexportación, qué áreas son para actividades no renovables como la minería, los proyectos de carácter energético, qué áreas deben ser dedicadas a lo que es la conservación ecológica y así sucesivamente. Este es un proyecto participativo que deben hacer de abajo hacia arriba. ¿Y con la parte del Amazonas peruano es la parte donde le va a quedar? La Amazonía peruana es el pulmón y a la vez es el riñón del planeta porque purifica el aire y el agua y tenemos que conservarlo, tenemos que mantenerlo. Por eso es importante el proceso de ordenamiento territorial para que las mismas regiones que tienen partes de sus regiones en la Amazonía definan cómo conservamos estos territorios porque hoy día hay sectores de la Amazonía que están invadidos por lo que es la minería informal y también tenemos el problema de la tala ilegal de madera que tenemos que combatirla. Creo que la consulta a los pueblos originarios o a los pueblos indígenas que muchos de ellos viven en la Amazonía el tema del ordenamiento territorial y el tema de un mayor aporte minero para luchar contra la extrema pobreza y contra la pobreza son factores que van a ayudar a ir enfriando los conflictos sociales y solucionándolos. Señor presidente muy buenas tardes estamos en vivo para RTP usted durante su discurso habló de que tenemos que pasar un poco de la voluntad del poder a la voluntad de la justicia en el caso de Cuba es un comentario digamos a la influencia que ha tenido Estados Unidos en el hemisferio esa es una pregunta y la otra el premier a ver una por una porque creo que vas por otro lado a la otra pregunta entonces lo que implica es que en pleno siglo XXI nosotros consideramos que no debe continuar el bloqueo a Cuba y así de simple y así de firme lo hemos señalado la otra pregunta era por declaraciones que han hecho el segundo vicepresidente de la república el premier y el señor Tapia sobre una eventual postulación de su esposa para el 2016 ¿qué piensas de que sean ellos los que pongan un tema en debate? ¿qué opinan de ellos? bueno lo único que puedo decir es que no tengo una bola de cristal acá para decir qué va a pasar en el año 2015 2016 y que la primera dama Nadine no está pensando en candidaturas está pensando en apoyarme en hacer un gobierno exitoso en combinar su tiempo como madre y como primera dama de la nación que no es un cargo del estado es simplemente un cargo básicamente nominativo pero no tiene ninguna ubicación dentro de los organigrama del estado creo que en eso es básicamente lo que lo que estamos haciendo y en estos momentos Nadine está cumpliendo una agenda de trabajo y para esto ella no le está ir rodando ningún gasto adicional a los míos al estado yo quería yo quería yo quería aclarar una 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 pequeña cosa desde el punto de vista de la diplomacia peruana en torno al tema de Cuba en esta materia el Perú está ratificando una posición principista histórica desde 1962 cuando Cuba fue expulsada de la OEA el entonces canciller Raúl Borra expresó la solidaridad del Perú contra este tipo de medidas entonces en esta materia estamos recuperando una tradición de la que el Perú se siente orgulloso aprovecho para decir que en el caso de Palestina estamos también sosteniendo la posición que el Perú ha mantenido desde 1947 en que las Naciones Unidas empezaron a preocuparse del tema de Palestina y a plantear que debería haber tanto un Estado de Israel como un Estado de Palestina esta posición en la que el Perú se sienta y en la que el Presidente de la República ha expresado en su discurso retomando y reuniendo homenaje así a lo que son posiciones de principio e histórica del Perú gracias el Presidente se va a tener que retirar en los próximos dos minutos solamente queda para una pregunta dos preguntitas alemán dos preguntitas a preguntar a la señora que no ha tenido la situación ¿podría hablar más fuerte por favor? que no se le escucha la pregunta el Presidente cuando ya no ha llegado a Nueva York pero no ha declinado pronunciar un discurso ante la Asamblea de la ONU ha declinado sí diciendo que ese foro no sirve para nada usted está diciendo ahora mismo todo lo contrario ¿usted cree que sirve para qué exactamente? esta semana completa de discursos de dirigentes que hay muchas palabras pero en su opinión ¿qué queda en el plan de esto? ¿qué hay de concreto? ¿de qué medios? F Pilar Valero F primero que yo respeto la opinión de Rafael Correa y en ese sentido nosotros tenemos mantenemos el principio de la no injerencia respetamos eso y no tenemos por qué entrar en contradicción cada Estado toma decisiones soberanas en referencia a diversos asuntos entre ellos a Naciones Unidas nosotros hemos asistido a Naciones Unidas y he dado un discurso a Naciones Unidas y creo que Naciones Unidas es el foro donde se preserva la paz esa es su creación y debemos esperar que se mantenga así la última pregunta esta es la última pregunta por aquí hablar fuerte ¿verdad? ¿hay que aclarar algo más sobre la pregunta? no ¿sí que siente? ¿la última pregunta? sí sí a ver voy a hablar un poco de Estados Unidos creo que William Burns entonces quería saber un poco respecto a la política de narcotráfico que va Perú a pedir a Estados Unidos un aumento en la ayuda económica en el presupuesto contra la batalla al narcotráfico y también nos puede decir un poco que piensa de USA de la DEA de las agencias estadounidenses que están ahora en Perú otros países latinoamericanos las critican bastante ¿qué trabajo hace usted en el trabajo que no tiene? ¿de qué agencias? perdón agencias estadounidenses como USA no USA USA ah bueno la hemos tenido una reunión con Burns en Lima con la secretaria de Estado Hillary Clinton aquí estuvimos en Washington donde hemos tocado temas diversos y entre ellos el tema de la política antinarcóticos y lo que hemos señalado claramente es que tenemos que reconocer que el narcotráfico el poder e influencia del narcotráfico día a día sigue avanzando por lo tanto tenemos que reconocer que lo que hemos hecho hasta ahora es insuficiente para poder detener y derrotar al narcotráfico reconocer esto nos ayuda a replantear la política antinarcóticos desde una óptica integral en la cual no solamente debemos controlar la demanda sino también debemos reducir la oferta esto implica en el en el Perú una serie de campos de acción como es el tema de las erradicaciones de los cultivos ilegales de hoja de coca como es el tema del control perdón y en este primer tema debe ir de la mano con la búsqueda de oportunidades económicas para esa población cocalera porque ellos si están haciendo eso es porque no tienen otra alternativa económica por lo tanto hay que hay que fortalecer una política de sustitución de cultivos y que esos cultivos sean económicamente rentables necesitamos fortalecer los controles de interdicción de insumos químicos para evitar que lleguen a las zonas de producción de hoja de coca si logramos controlar con mayor eficiencia estos insumos químicos obviamente le quitamos el oxígeno a las bandas de narcotraficantes necesitamos establecer mejores estándares de eficiencia de nuestra inteligencia financiera para luchar contra el lavado de dinero de activos productos del narcotráfico controles para impedir que se exporte droga a otros países del mundo pero también es necesario reducir la oferta y creo que esa es una tarea que le corresponde a los países que están pronto de reducir la demanda y esa es una tarea que corresponde a los países que hoy día tienen una alta demanda de estos narcóticos en cuanto a la cooperación yo creo que es importante darle un nuevo enfoque a la cooperación necesitamos una cooperación orientada al tema tecnológico el tema tecnológico son por ejemplo los escáneres que permitan mejor control en las vías de aproximación a los valles cocaleros como el BRAE los escáneres en los puertos para impedir que salga la droga por los puertos necesitamos también trabajar con sistemas de radares para ubicar a las bandas necesitamos la tecnología satelital para ubicar los sembríos etcétera que son ilegales es decir necesitamos enfocar la cooperación sobre una nueva visión que es el tema tecnológico más que simplemente apoyar a programas que muchas veces de manera descentralizada actúan cada uno por su lado y al final la suma no es una sinergia ¿no?